Muchas mujeres dicen Que los DJs y los raperos no tenemos sentimientos Pero estamos equivocadas Porque simplemente no han sabido llegar a ellos Les llaman One One presentando En todo ese momento que pasaba yo contigo me sentía atraído Yo no sé por qué motivo todo iba a pasar Se iba a olvidar Porque desde que llegaste me volví a enamorar Eres todo lo que me ha pasado Recuerda nena que quiero que estés siempre a mi lado Porque todos estos besos que me diste me han traumado Me han enseñado a amar mis sentimientos encontrados A tu lado he estado y no me he separado Yo sigo en la mentira que me has inventado Que si no te ha maqueado conmigo ya jugaste No sabes los problemas que por eso me dejaste Tú rápido olvidaste y no sé cómo lo hiciste Pero me dolió la manera en que te fuiste No sé que tú me hiciste pero fue maravilloso Aunque todo ese tiempo para ti yo fui un baboso Yo sentí que me querías y tú no lo decías Y luego a mis espaldas hablabas porquerías Mis amigos lo decían y yo no lo creía Diciendo la verdad no sabía que mentía Entonces llegó el día en que mis ojos lo veían Pero no sabía si era verdad o fantasía Si era verdad o fantasía Se llama Lone One expresando sus sentimientos Todo ese momento que pasaba yo contigo me sentía atraído Yo no sé por qué motivo todo iba a pasar Se iba a olvidar Porque desde que llegaste me volví a enamorar Eres todo lo que me ha pasado Recuerda nena que quiero que esté siempre a mi lado Porque todos estos besos que me diste me han traumado Me han enseñado a amar mis sentimientos He encontrado A tu lado he estado y no me he separado Yo sigo en la mentira que me has inventado Que si no te ha maqueado conmigo ya jugaste No sabes los problemas que por eso me dejaste Tú rápido olvidaste y no sé cómo lo hiciste Pero me dolió la manera en que te fuiste No sé que tú me hiciste pero fue maravilloso Aunque todo ese tiempo para ti yo fui un baboso Yo sentí que me quería Si tú no lo decías Si luego a mis espaldas hablabas porquería Mis amigos lo decían Y yo no lo creía Diciendo la verdad no sabía que mentía Entonces llegó el día en que mis ojos lo veían Pero no sabía si era verdad o fantasía Si era verdad o fantasía Se llama Lone One Expresando sus sentimientos Y yo no sé